¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bueno, en esta ocasión vamos a hacer unas alas de ángel. Enormes, enormes. Quiero que sepan que este vídeo hace mucho tiempo que lo tengo para editar, pero por cuestiones de tiempo no he podido. Ahora, ¿cómo estamos con el...? Vamos a subir esa parte. Uy, tengo todos los dedos llenos de pintura. Esto es crafting. En fin, porque estamos en cuarentena, tengo tiempo de hacer un montón de cosas, así que vamos a editar este vídeo. No tenía intro, así que les comento un par de cositas antes de pasar a los materiales. No está puesto cómo se hace la mochila. La mochila ya hay otro vídeo tutorial donde yo explico perfectamente cómo hacer la estructura de la mochila. No repito eso. Simplemente en este vídeo explico el procedimiento para construir las alas. La mochila está en otro vídeo que os dejaré el enlace por aquí o en la caja de comentarios. Ahora sí, vamos con los materiales para elaborar estas alas gigantes de ángel. Muy bien, vamos con los materiales para construir estas alas. Por un lado necesitamos unas piezas de cartón. Cartón puede ser el cartón que consigan yo. Conseguí cartón de una caja de una nevera vieja y ese mismo cartón utilicé para hacer de base. Luego necesitaremos alambre de 16 milímetros. Pistola encoladora o silicona, pistola caliente. Luego necesitaremos fieltro. Necesitaremos la estructura de la mochila. Necesitaremos también plumas de pollo o plumas las que puedan conseguir, pequeñitas, blancas. Luego también necesitaremos satén blanco o alguna tela cualquiera que le sobre por ahí para poder forrar las alas de base. Y guata o vellón. Eso sería todo y ahora sí, manos a la obra. Aquí he cortado mi pieza, que son dos, para las alas blancas en cartón. Para que lo vean, son dos piezas. Que yo ahora las voy a poner así. La parte donde va de la mochila la voy a poner doble. Y el resto, normal. ¿Sí? Va a ser más grande todavía porque las plumas van a salir para allá afuera, entonces va a quedar bastante más grande. Ya tengo puesto todo el alambre. Aquí alrededor. ¿Sí? En la otra también voy a poner lo mismo, pero con vellón o guata. Lo que voy a hacer ahora es ponerle sobre el borde superior, así. Le voy a pegar para que tenga más volumen de un lado y del otro. ¿Sí? Para que tenga más efecto realista. ¿Ok? De un lado y del otro, de las dos alas. Ya están forradas. ¿Sí? No hace falta que esté, digamos, muy perfecto. Porque acuérdense que ahora todo esto va a ir recubierto de plumas y demás. Vean cómo queda de un lado y del otro. ¿Ok? Ahora continuamos con las plumas de fieltro. Ahora en el fieltro empiezo a cortar las plumas. Tengo que cortar. Estas son las de la punta. ¿Sí? Todo se corta doble. ¿Ok? Porque yo le pongo un alambre en medio. Un alambre en medio por aquí. Y las pego a las dos juntas. Les dejo una parte aquí. Sin pegar con silicona. Y esto después lo uno a la pieza, a las alas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta es la número uno. Esta es la número dos para una ala. La número dos para otra ala. La número tres para otra ala. La número tres para otra ala. Las voy enumerando. Entonces yo después ya sé por tamaño progresivo. Le he dado una forma curva. Pueden ser también rectas. Ya la forma según como ustedes quieran. Pero normalmente las de la punta, que son estas, tienen que ser bastante grandes. ¿Sí? Si ustedes miran la anatomía de un pájaro, estas serían las alas principales. O sea, las plumas principales. Después de aquí hacia abajo, va a venir en degradé hacia más pequeño. ¿Sí? Y después por aquí por en medio, para aquí debajo, irían las plumas que serían plumas de verdad. Como las plumas de pollo o las que consigamos. ¿Sí? Estas serían las plumas más grandes. Igual para ir haciendo las plumas, vayan posicionándolas antes. ¿Vale? Para que ver cuántas van necesitando de fieltro. Yo ahora voy a hacer todas rectas, que van a ir aquí más pequeñitas. Y por arriba le pondré otra fila de más pequeñitas, bien puntiagudas, más chiquititas todas. Y después el resto rellenaré con plumas. Ok, ya tengo todas las plumas cortadas y con el alambre. Le dejo una parte así, sin pegar. ¿Ok? Tengo las plumas de diferentes tamaños. Y después corto otras sin alambre. Aquí vamos a ver cómo ya las estoy pegando. Aquí ya he pegado las partes de arriba, de menor a mayor. Y después he cortado otras, pero no tienen nada. Estas son sin alambre. ¿Sí? Estas son de 20 centímetros, 18... Perdón, 20, 20, 18, 18, 18, 15, 15. Y estas son de 12 centímetros. Hasta la parte donde llega la pluma más pequeña de alambre. Y ahora le voy a empezar a poner plumas naturales por encima. Así va quedando. Ya he pegado las plumas grandes. Y ahora he pegado todas las plumas naturales. Le he empezado desde la línea de debajo. Otra línea. Otra línea. Hasta llegar a la parte de arriba. ¿Sí? Ahora le doy la vuelta y hago lo mismo del otro lado. A ver, lo voy a poner aquí. En el suelo. Ahí. Ahora hago lo mismo del otro lado. ¿Sí? Lo lleno todo de plumitas. Así queda el trabajo terminado. Lo que pasa es que son enormes. No me las puedo poner porque... Se me da con el techo. Tendría que ir afuera. Ahora, yo lo que hice fue ponerlas para desmontar. ¿Sí? Eso no está todo montada. La estructura de la mochila es la misma que está en el tutorial del espaldar que he hecho. ¿Sí? 50 centímetros, 20 y 20. Y bueno, eso sería todo. El trabajo terminado. Luego me la pondré y... Y les mostraré cómo queda. Las hadas de ángel. Espero que les haya gustado, que les sirva. Y como siempre, suscríbanse a mi canal. Y denle like si les gusta este tipo de vídeo. Muchas gracias. Un beso.